Vamos con las predicciones de estos cuartos de final de la Copa América 2024, el primer partido. Ya hice vídeo de análisis previo a Argentina. Jugará ante Ecuador. El claro favorito es la selección de Lionel Scaloni, que además de todos los antecedentes que trae, que campeón del mundo, que campeón de América vigente, también ha demostrado ser superior que esta selección de Ecuador. En esta competencia ganó los tres partidos del Grupo A. Creo que sin inconveniente. Los arqueros rivales fueron figuras en la mayoría de los partidos. Canadá lo molestó en el primer tiempo, pero Argentina cuando pisó el acelerador y logró profundizar, convirtió sin problemas. Y Ecuador que viene así, a los tumbos, medio que con muchas dudas. Y me parece que puede llegar a plantearle dificultades a Argentina, pero si no aprovecha las poquitas que va a tener, se vuelve rápido para Ecuador y empezarán con la discusión a ver si se mantiene el proyecto de Félix Sánchez Vaz o empezarán uno nuevo antes de que arranque o que reinicien las eliminatorias. Argentina será el primer semifinalista de este campeonato. Venezuela con Canadá. Voy a estar subiendo vídeo de análisis previo de ese partido también. Me parece un juego de esos que a Venezuela se va a encontrar con un rival que le puede llegar a jugar muy parecido a lo que a veces puede plantearle Venezuela a sus rivales. Hacerse corto, quitarle espacios y poder contragolpearlo. Me parece que va a ser a ver quién de los dos tome la iniciativa para hacer eso en la cancha y quedarse con el triunfo. Recordemos que en esta distancia no hay alargue. Si hay empate se van derecho a los penales. Y yo no les digo que los canadienses van a ir a apostar a los penales. Creo que Venezuela es una selección superior a la de Canadá. Pero en este tipo de partidos un error, un gol, una expulsión, cualquier cosa te puede condicionar el juego. Y me parece que Canadá va a apostar a hacer el partido largo, corto entre líneas, tratar de quitarle espacios a la selección venezolana y empezar a desesperarla. Me parece que por el lado de Venezuela la clave va a ser la paciencia, la extensión del plantel, tratar de jugar, de tener jugadores que de refresco le puedan aportar al equipo venezolano como lo ha hecho Bello o Cádiz en algún momento de algunos partidos. Bello ya se ganó la titularidad en el juego anterior. Pero me parece que Venezuela tiene con qué para salir a atacar a los rivales. Pero se va a encontrar con alguien que le va a presentar dificultades diferentes a las que ha tenido en partidos anteriores. Sin embargo, Venezuela creo que es la favorita para ganar este partido. Y yo la pongo en las semifinales contra la selección argentina. Por el otro lado, Colombia se va a enfrentar a la selección de Panamá. Colombia ha sido de los equipos más sólidos de este campeonato. Ganó el grupo que integraba junto a Brasil. Empató el otro día, hice el video del comentario de ese partido donde fue muy sólido el trabajo de los colombianos. Más allá del resultado que fue empate. Y creo que es el favorito para ganarle a Panamá. Que no es fácil, que es un equipo duro. Es un equipo que ha venido de menos a más en este campeonato. Que está muy convencido de la idea que tiene el entrenador. Y eso puede ser de las cosas peligrosas. Cuando te encontrás contra un equipo que sabe lo que quiere en la cancha. Pero Colombia creo que tiene muchas más herramientas. Tanto colectivas como individuales. Para poder volcar este partido a su favor. Y considero que será el tercer semifinalista de esta Copa América 2024. Y acá te quiero ver Martínez. A ver qué vas a decir con tu selección uruguaya. Que se enfrentará Brasil este sábado también. El mismo día del partido de Colombia. Donde vamos a entenderlo. A Brasil le falta a Vinicio Junior. Viene con una crisis deportiva muy grande. La canarinha. Pero yo no puedo despreciar o... ¿Cómo decirles? Descartar a Brasil así como así. Las selecciones de este estilo. Las selecciones grandes. Los jugadores que se ponen la camiseta o un equipo grande. En partidos de estos de peso. Suele aflorar algo más en los equipos. Para mí Brasil es un equipo de esos peligrosos. Del que muchas veces... Pensás que lo tenés ahí tumbado. De medio noqueado. Y se te puede levantar. Y hacerte un desastre en la cancha. Y ese creo que es ese tipo de equipos como este de Brasil. Uruguay tiene una idea de juego definida. Tiene futbolistas con mucha técnica. Que son aptos para lo que quiere el técnico. Bielsa no inventa. Que pone a un lateral izquierdo para jugar de volante por derecha. A un nueve que lo pone contra una banda. Porque físicamente le da. Y bueno y no tengo otro para poner ahí. Bielsa ha encontrado piezas en su equipo. Que le permiten desarrollar su idea. Y eso es lo más peligroso para Brasil. Ya se enfrentaron estos dos equipos. En octubre del año pasado. Uruguay ganó 2 a 0. En el Estadio Centenario. Pero fue un partido que pasó hace casi un año. Y uno no puede decir. Porque se le ganó ese día en el Centenario. Ahora Uruguay le va a ganar. Ese partido te puede dar confianza. Para saber que le podés ganar. Pero no te garantiza nada en este partido. Y me parece que Uruguay sí. Es el favorito para ganar el juego. Favorito por poquito. No lo estoy poniendo recontra favorito. A Brasil le falta su pieza clave en el ataque. Después ya haré video análisis previo. Para hablar quién puede llegar a ser el sustituto. A Brasil le falta un 9 de peso. Alguien en referencia en el área. Le faltan muchas cosas a Brasil. Realmente. Pero la camiseta se hace respetar. Y uno no lo puede así porque sí descartarlo. Uruguay tiene un mejor juego colectivo. Una idea definida. Brasil que de Fernando Diniz y su juego de posesión. Por momentos exasperante y exagerada. Pasas a tener este equipo de Dorival Junior. Que lo intenta mandar un poquito más al frente. Ser un poco más agresivo. Vamos a encontrarnos creo que con un partido muy interesante. Bien cerrado y que como suele pasar entre dos selecciones de primer nivel. Se define la cosa por detalles. Creo que Uruguay va a ser el cuarto semifinalista de esta Copa América 2024. Y lo tendré una vez más en un nuevo video de predicción. Para saber quiénes serán los finalistas de este torneo. Yo ya les di mi opinión con respecto a estos cuatro partidos. Me encantaría que ustedes dieran la suya en la zona de comentarios. Los invito a suscribirse al canal. Activar las notificaciones. Y estén atentos a los videos de análisis previo de los cuatro partidos. De los cuartos de final que voy a estar subiendo aquí en el canal. Sin mucho más. Cortito. Son pocos partidos. No hay mucha cosa para decir. Les envío un abrazo. Y me despido hasta el próximo video. Chau chau. Chau. Chau.